El candidato al Consejo de Barranca Bermeja, Carlos Mario Vázquez, ha denunciado ser víctima de un acto de inseguridad en la ciudad. Esto al informar que una pareja que se desplazaba en motocicleta disparó contra la fachada de la empresa que dirige. Hace dos días ya, llegué a recoger a mi esposa. Al entrar a la oficina, pasaron unos minutos y pasaron dos personas disparando repetidamente hacia la empresa. Y pues eso causó un momento de mucha confusión en todas las personas que trabajan en Aisman, lógicamente en mí. Y fue un momento donde el temor se apropió en nuestras vidas. Carlos Vázquez, quien se encuentra en plena campaña electoral, expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la ciudad, a pesar de la presencia policial en la zona donde realiza su actividad política. El candidato manifestó que a pesar del apoyo de las autoridades, no se siente seguro en el desarrollo normal de su campaña. Y la verdad, he estado en la policía, ellos me llamaron, pidieron todos los videos, están haciendo lo suyo, digámoslo así. Han estado llamándome, han estado muy pendientes, pero pues, digámoslo así, uno siente mucho temor al estar solo en la calle, o sea, porque uno no sabe de dónde se atribuye el hecho y lo único que uno quiere es poder tener una seguridad permanente para poder volver a salir a hacer lo que estamos haciendo. A pesar de este incidente, el candidato al Consejo de Barranca Bermeja tiene la esperanza de continuar con su carrera política en lo que queda de la campaña. Vázquez sigue adelante en su búsqueda de un escaño al Consejo del Puerto Petrolero.